Estoy en un hogar que me acaban de invitar, un invitado, una persona a la que yo admiro muchísimo, tengo mucho tiempo detrás de él y estoy muy feliz de que me reciba en su propia casa para que conversemos un rato de su trayectoria y de lo que él hace cotidianamente, de cómo nos ha alegrado la vida a todos. Él es Camilo Cifuente, ese gran humorista y comunicador colombiano que es famoso en muchos lugares y nos recibe en su casa. Así que acompáñenme a ver cómo nos recibe este guapetón, este señor encantador, que mire que si no es encantador que me recibe en su propia casa, esto es de demasiada belleza, así que yo estoy más que agradecida de que tú, mi cabrón, mi cabrón. ¿Pero se me pegara el micrófono? Por favor, por favor, mi querida Charol. Camilo, dígame, mire, el que sabe mi trabajo acá en Colombia, sabe, que yo soy una admiradora y defensora de este señor, y que me va a recibir en su casa, para mí es una cosa maravillosa, yo estoy muy feliz y agradecida. Cami, qué linda casa tienes. Mucha de su casa y es la casa de todos ustedes, así que bienvenidos a casa. Divino, centrémonos, porque vamos a conversar muy sabroso. Tú eres un referente del humor en Colombia, pero además eres un hombre talentoso, disciplinado, querido. Por favor, dime cuántos años lleva ya tú en el arte, decides, porque tengo entendido que tú eres médico de formación, y que decides hacer el salto y volverte un hombre del entretenimiento. ¿Cómo fue eso, Camilo? Bueno, pues mi querida Charol, gracias por tus palabras. Nunca me habían exaltado tanto. ¿De verdad? No, mentira, ¿cómo así? No, pero si todo el mundo te admira, ¿qué te quiere? Sí, pero como que no me acostumbro todavía. Tan lindo. Pero yo creo, estamos cumpliendo ya 25 años oficiales. Este 2023. Este 2023, 25 años oficiales de estar en el arte de la imitación. Pero obviamente, antes de los 25, o sea, más tiempo, estuvimos también haciendo imitaciones de manera amateur, de manera como hobby. Yo estoy chiquito, creo que todos los imitadores, de hecho, todos los seres humanos somos imitadores. Aprendemos muchas cosas por imitación. Sí, así es. Aprendemos ciertas costumbres por imitación. Vemos a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestro núcleo cercano, y aprendemos muchas cosas por imitación. Sí. Pero ya cuando nos dedicamos a imitar al que está a mi lado, o sea, al ser humano, o ciertos ruidos, o ciertos sonidos, yo arranqué desde los 7, 8 años. Todos los imitadores arrancamos. ¿Y cómo hacías? ¿Qué hacías? ¿Imitabas a tu mamá? Llamaban por crema y tú te hacías pasar por él. No, mi papá. Por tu papá. Sí, mi papá. Yo lo imitaba porque era muy particular, era obeso, tenía barba, era maestro de lenguas extranjeras, particularmente inglés, y cargaba un maletín y una gabardina, porque en los años 70 se utilizaba la gabardina por una serie de televisión que se veían de los detectives, como eran Colombo, Coyac, las calles de San Francisco, etc. Coyac, Coyac era famoso, sí, sí. Exacto. Entonces, mi papá usaba gabardina. Ok. Y yo lo imitaba, entonces me ponía una almohada, los zapatos de él, la gabardina de él, me pintaba la barba, caminaba como él, y hablaba como él sin tener el tono de oso, que era niño, pero hablaba como él. En la universidad, cuando yo estaba estudiando medicina, yo me hacía pasar por nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros profes, claro, para aprovecharme y cambiar turnos. ¿Verdad? Claro. Y ahí camuflabas todo y tus compañeros. Todo, entonces yo le decía, señorita Carol, mire, necesito que usted cambie de turno con el señor, con el doctor Cifuente, porque la necesito, y le tocaba cambiar los turnos. Ay, no, Camilo. Es decir, tú eras terrible desde chiquito, entonces. Sí, sí. Una vez me hice pasar por el rector de, el hermano rector del colegio. No, 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 no. El colegio, él nos hablaba por el altavoz al colegio, y todas las mañanas a las ocho en punto hablaba, a decir algo, y tenía que decir algo. Y yo sabía dónde estaba el micrófono, y de pronto, y pedí permiso para ir al baño, iba para el baño, cuando vi la oficina abierta, vi el micrófono haciéndome así. ¡Haciéndote ojito! Haciendo así. Y yo me fui para allá y empecé a hablar como él, que era de una región de aquí, de Colombia, que se llama Nariño, de Pasto. Sí, exacto. Y hablaba, un momento de atención, por favor. Se le informa a todo el alumnado y el profesorado que a partir de ese momento pueden salir al recreo, pues tendremos una reunión oficial en el aula máxima. Y saqué a todo el colegio de recreo. Y me encontraron. Obviamente me pillaron. ¿Y te castigaron? Me castigaron, me iban a echar. No me echaron porque pertenecía al equipo de baloncesto y era titular. Y bueno, me pusieron matrícula condicional para el siguiente año y aquí estoy. Tú tienes una gran esposa, una mujer que te ha acompañado, que es tu energía, que es tu pueblo a tierra. También tienes una hija muy hermosa y talentosa. Y si tú has construido, además de ser un hombre exitoso en tu oficio del arte, tienes una carrera que te aterriza, una familia que te aterriza, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios porque este oficio, ustedes lo saben, los artistas, todos los seres humanos sufrimos de ego. Sí. Y este oficio, cuando hay gente que te está adulando todo el tiempo y te dice, me encanta tu trabajo, te admiro mucho, hay una foto, hay un autógrafo, hay yo no sé qué. Eso es de que tu ego empiece como... A subir. Si le sacan los chingos de la cabeza y todo eso. Entonces tú ya sientes que eres el dueño del mundo o el rey del cielo. Y eso es una mentira. Y tú necesitas un pueblo a tierra y en este caso pues la familia debe ser el pueblo a tierra. Mi esposa, mi hija lo son, lo agradezco. Mi familia, mi hermano, mi mamá, todos son mi pueblo a tierra. Gracias a Dios. Y creo que tengo uno máximo dos amigos que también le ayudan a uno a bajar, a ponernos pies en la tierra como debe ser. Qué bonito eso. Es decir, pero yo creo también que tu éxito ha estado en ser ese hombre educado que eres. Es decir, el tener ese gran talento, tú eres un hombre muy talentoso y no lo digo para... Tú lo sabes. Yo creo que tú estás consciente. Ah, tú lo sabes. En la luna de mi no es otro es muy talentoso. Ay, qué malo, oígame eso. Tú lo sabes. Pero también, de hecho, el hecho de ser un hombre educado, es decir, con esa formación, esos papás que te formaron y después encontrarte a tu esposa y la familia, son los que te han mantenido así. Lo que a pesar del tiempo, porque el tiempo va desgastando todo, te mantienes. Es decir, haces muchas cosas. ¿Qué no haces tú, Camilo? ¿Tú haces de todo? No. ¿Cocinas también? En pandemia estuvimos aprendiendo, o por lo menos yo, porque mi esposa cocina muy chévere. Ah, qué bueno. Porque le encanta. O sea, no porque... Una terapia. Es terapéutico. Sí, es terapéutico. Entonces intentamos, yo intenté aprender, obviamente, pues uno llega hasta cierto punto y el mico sabe en qué palo trepa y uno sabe hasta dónde se mete. Pero intento conocer muchas cosas. Me gusta leer mucho, ver qué está a la vanguardia, ver qué está ocurriendo, qué está mandando la parada. Tú sabes que hoy en día, por ejemplo, la pandemia nos enseñó la parte de la tecnología a los que nos estábamos quedando y qué bueno que llegó. Para mí el confinamiento, más que la pandemia, me enseñó muchísimas cosas. Muchísimas, tanto personales, espirituales, como colectivas y laborales. Pero bueno, actualmente estoy haciendo radio. Sí, estás en ese programa popular que se llama Voz Populi. Voz Populi, es Voz con Z, no con X, porque lo correcto es Voz Populi, que es como la voz del pueblo. Pero acá decimos hacerlo con Z precisamente para generar el cambio y que la gente mostrara que era, que es un programa de humor, de opinión con humor. Con humor, exacto. Es de lunes a viernes en Blue Radio, de 4 a 7. Ahí me divierto como niño. Como niño. Y esa disciplina, ¿te cuesta mucho estar todos los días en esa disciplina de la radio? Porque yo como periodista hay días que yo no quiero ni siquiera verme al espejo. Porque es un periodismo que usted le hace. Si yo era tú, me miraría todos los días en esa disciplina. Ay, divino. Pero veanlo, Carmen. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta esa disciplina? No, no, no. Me gusta. ¿Te gusta? Y soy muy disciplinado. Sí. Pero, el acuerdo al que llegamos, es que como tengo otros compromisos, los shows personales, entonces ellos me dan el permiso, me dan el aval, para no estar en la cabina de radio, sino que puedo salir por teléfono, porque finalmente si tú vas a entrevistar al presidente de Colombia, puedes salir por teléfono. Claro. Si puedes entrevistar al Papa, puedes salir por teléfono, el Papa no estaría en la cabina. Si no tienes que estar allá todos los días. No, incluso la parte musical, yo la envío siempre grabada por cuestión de calidad. Entonces tengo esa flexibilidad y me encanta, porque como en las relaciones, ojo, señores, ustedes que me están viendo allá en casa, uno no tiene que estar pegado todo el tiempo de la pareja, porque uno se cansa, se mama. ¿Verdad que sí? Se mama, Juana. No, 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 no. Ay, sí, sí. No, pues que se cansa. Ay, entonces se cansa. Entonces se aburre. Pero mi excusas, excusas a mi querida familia de República Dominicana. Y de Estados Unidos, que no sé. No, no, no. Que allá son muy muchos también. No, 3 millones tengo entendido. 3 millones y dominicanos hay en el que está haciendo. 3 millones 5 creo, algo así. Bueno, pero uy, no, 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 bueno, se cansa. es lo mismo uno no puede ser pegado todo el tiempo de novios como chicle pero de novios pero hasta eso cansa entonces hay que generar unos espacios hay que generar que uno se extrañe porque uno de novio cuando uno se está conociendo cuando uno se está flirteando no se tiene uno se hace su visita o se va a alguna actividad y chao cada uno para su casa ahí uno se extraña hay que extrañarse ¿cómo andan tus giras por América Latina? cuéntame cómo va eso tus presentaciones acá en Colombia bueno, bueno gracias tenemos nuestro fuerte en Colombia es el área corporativa hay mucho evento de las empresas de las instituciones que te contratan es que tú eres un showman este señor ¿cuál sería eso una yarda? en una yarda en una yarda hace que uno vibra y se emocione y brinque y salta de felicidad cuando yo tuve la oportunidad de verlo la primera vez en un evento corporativo justamente yo salí de ahí y duré unas semanas riéndome gracias wow y mentir sobre todo el personaje adivino cuál es el que más me gusta no dime, dímelo el de Alejandro Fernández no ah ya sé por qué claro porque Alejandro Fernández tiene unas connotaciones pero es que no es que tú lo haces realmente muy gracioso muchas gracias es mucho y además con la rapidez que haces todo ¿cuánto te costó armar todo eso? bueno en tiempo en tiempo no, no, no porque económicamente también es que es costoso sí, sí no, mira eso se fue construyendo a lo largo de los años verdad porque uno va incorporando personajes sí entonces al principio uno tiene dos, tres personajes luego cinco luego diez luego ¿cuánto tienes ahora? en ese momento en imitaciones vocales ajá tengo ciento veintiséis ¿qué? ciento veintiséis ¿y qué tanta gente? voces no, pues a políticos cantantes farándulas etcétera exacto y la mitad los puedo caracterizar ¿qué es caracterizar? es que que tú vas a ver el personaje como ese es decir con la peluca las barbas el bigote los atributos de Alejandro Fernández los atributos de Alejandro Fernández por eso le decían potrillo engáñame castígame no miento el corazón si mi amor está firmado para ti sin condición bueno y hay muchos otros hay muchos otros artistas sí ahora por ejemplo está Carlos Vive hay Carlos Vive gracias gracias mi querida Carol no sabes la alegría te amamos Carlos te amamos yo también los amo a ustedes mi querida República Dominicana que nos parecemos mucho a Santa Marta y a las playas porque ahí llegaron los conquistadores y estaba mira yo hice una fiesta fantástica con Sebastián de Alcázar Pedro Heredia estaba Willy Colón estaba Cristóbal Colón estaba toda la familia Colón y era eso era Colón Colón impresionante hasta Shakira llegó allá a facturar no no te imaginas bueno y por supuesto ahí está por supuesto se se me aguarda ay no ay no ay no por eso me gusta y tú sabes por qué Sonco le dio Borondón no Borondón le dio a Bernabéu me dio mucho me dio me dio me dio me dio tú Cami Cami tú eres un hermoso estoy mala estoy mala ay mira como ahora yo soy yo soy yo menos sincero y no puedo hacer eso ay qué divertida ay no por favor venga no me voy a ay no Cami Cami mira el día de hoy estamos grabando este programa para todos se está celebrando el día internacional de la bipolaridad yo tengo mi grano acabo de ver ciertos aires aquí en mi mano derecha a la parte de ustedes porque era impresionante nunca había visto una persona que es ciudad y ahora con todo respeto para las personas que se unen de esta posición Cami por favor ya que me va a dar un paro cardíaco mira ya no voy a ponerse de hecho me pongo seria Cami mira realmente estoy muy agradecida venga a mí me encanta reírme como buena caribeña y tú mira quiero algo te voy a decir señor cuando yo empecé a imitar a Juan Luis Guerra ajá que amo como en Juan Luis Guerra amo a Juan Luis Guerra porque él habla así un poco pausado exacto sí pero el hecho de tener a una persona dominicana como tú resulta que hasta hace poco hablé con otra amiga otra amiga dominicana sí y noto que ustedes la R la dicen de una manera especial ¿te parece? sí lo acabo de notar en ti también sí a veces me sale yo lo tengo controladito porque tú sabes que como yo soy una periodista continental sí si no no me dan trabajo ah ok ok pero los capitaleños de donde yo soy de Santo Domingo más bien usan la L usan mucho la L como los reggaetoneros pero Juan Luis dice hola soy Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra sí entonces he visto que hace la R que se arrastra un poco sí un poquito entonces están como entre la L y la R exactamente R de nosotros sí y me llamó mucho la atención de República Dominicana ajá que vaya él es muy pausado porque tal sabes que él es cristiano sí 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 él es el más él es el más él es el más dominicano pero también hay otro dominicano que también es importante para nosotros que yo quiero que me digas algo porque si no la audiencia Sergio Vargas Sergio Vargas es uno pero el otro es Julio Zavala ¿qué significó también Julio Zavala para Camilo Cifuente como en el arte de la imitación? no sólo para Camilo Cifuentes sino para todos los imitadores del mundo me atrevo a decirlo porque Julio Zavala fue el primero el pionero de la imitación con altura en el mundo entero obviamente primero en Latinoamérica y ahí desplegó sus alas al mundo entero así es él se radicó un tiempo en España pero su historia es fascinante es fascinante es decir se fue tú sabes a un circo de niños el circo de los chicos se llama algo así yo no me acuerdo bien pero su historia es fascinante y de pronto de toda esa adversidad es que ese señor tiene esa personalidad tan fuerte ¿no? sí no no es que creo que todo lo que uno vive en la infancia y la adolescencia te forma para finalmente lograr todo lo que hemos logrado y él tiene una historia fascinante y si algo tenemos que agradecer nosotros los imitadores todos los que estamos detrás de Julio es que vimos a Julio actuar con altura con disciplina cuando llega Julio yo lo vi yo tuve dos referentes para enamorarme del oficio del oficio uno de ellos fue Julio y el otro fue Jaime Garzón gran humorista humor político y imitador de aquí de Colombia que lastimosamente lo asesinaron ¿tú llegaste a hacer cosas con él? con Jaime no lo conocí a conocer no lo conocí a conocer y más adelante a Julio sí tuve el placer de conocerlo de conversar con él de compartir con él y con su manager y de hecho incluso hemos compartido experiencias y toda la cosa pero más pero más que compartir es la profunda admiración que tengo por su disciplina y por ser el papá de la imitación así es entonces cuando yo vi su primer personaje que yo recuerdo pues yo porque puede haber sido otro pues fue indudablemente Julio Iglesias pero entonces por ejemplo cuando uno ve a un profesor y uno recibe clases en el caso mío de la medicina entonces al profe tú dices bueno este es el mejor nefrólogo es el mejor cirujano plástico pero yo quiero superarlo y ese es el común denominador y así tiene que ser el mundo entonces mi mi meta mi objetivo dije voy voy a a a ser mejor que Julio para honrarlo que bonito para honrarlo te van a amar mal los dominicanos ahora no se trata de competir sino de compartir mira son dos palabras dos letras que uno cambia en una palabra quería que conocieran este Camilo este Camilo que yo sabía que era así encantador además de talentoso así que gracias por este encuentro no ni nada muchas gracias a ti por la invitación un saludo especial a toda la la República Dominicana y que pronto esperamos estar allá conociendo esa maravilla de tierra de un paraíso Punta Cana ya estuvo en Puerto Plata ya estuvo en Puerto Plata y solamente quiero decirles una cosa para que ustedes entiendan quién realmente quién soy yo miren yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad ella de clase alta para decir montada en un Mercedes automático dos puertas yo rodando en un atrate con un cliente y otro afuera ella la pedió Enrique yo era estudiante de la UAS ella suma suma cum laude y yo suma dificultad amo a República Dominicana su música su gente y dejé una gran amiga allá en Puerto Plata una señora que me ayudó mucho me habló de cosas maravillosas sobre mi presente y futuro con mi familia sobre la energía una cosa que mandó Dios y bueno allá volvete que lindo Caminos y Fuente lujazo gracias a mi equipo de producción por esto te quiero mucho te admiro más y eres otro dominicano ya ya vas a ver toda la gente que te va a seguir síganme en las redes sociales porque ese señor es un show realmente Caminos y Fuente con nosotros hoy está con la televisión hasta la próxima espero se diviertan como me divertí y se manejan tacones lo que no es